Bienvenidos a su segmento 100% tecnología, tenemos información importante para usted Y lamentable porque al parecer el iPhone 12 tendrá que esperar unos días más para su salida Se tenía previsto que ya en septiembre se lo lance, pero al parecer va a tardar un poco más A continuación los detalles Se ha estado rumorando durante un tiempo y finalmente Apple lo ha confirmado Los iPhone 12 no llegarán en septiembre En una llamada con los inversores tras los resultados financieros La compañía ha indicado que los nuevos modelos del popular teléfono llegarán unas semanas más tarde de lo habitual La situación que ha provocado COVID-19 durante los últimos meses parece haber afectado a la producción del iPhone 12 Surge la duda si este retraso tiene efectos colaterales a otros productos de la compañía Como por ejemplo el nuevo iOS 14 El sistema operativo con la versión 14 actualmente en beta en principio llega a todos los usuarios en versión final Con la llegada también de los nuevos iPhone Es decir, si este año se retrasa el nuevo iPhone unas semanas Hay posibilidades de que también se retrase la distribución de iOS 14 Para todos los usuarios tanto de los nuevos iPhone como de los anteriores que sean compatibles Sea como sea, no es tan descabellado que los iPhone lleguen en octubre De hecho, el pasado lanzamiento del 2019 ha sido la excepción en la que todos los iPhone han llegado en septiembre En años anteriores vimos por ejemplo que el iPhone XR se retrasó hasta octubre del 2018 Y el iPhone X se retrasó hasta noviembre del 2017 Para Última Hora Ecuador, Stephanie Camacho ¿Y cómo es Dormío la máquina que podría intervenir en los sueños? Se lo contamos a continuación Tal como en el film Origen Un grupo de investigadores crearon Dormío Un dispositivo capaz de alterar o incubar sueños Los investigadores vienen trabajando en este proyecto hace dos años El dispositivo que utilizaron en el experimento Hace uso de un conjunto de sensores que se colocan en la muñeca del usuario Y esos sensores reciben unas señales de audio en un momento puntual del sueño Para lograr incorporar contenidos al sueño ¿Pero cuál es el momento indicado para lograr intervenir los sueños? El cerebro pasa por ciclos con cinco fases distintivas Fase 1, 2, 3, 4, que son no REM Y el sueño de movimientos oculares rápidos, el sueño REM Representa el 25% del ciclo del sueño Y ocurre por primera vez entre 70 y 90 minutos después de dormirse Dado que los ciclos de sueño se repiten Se entra al sueño REM varias veces durante la noche Durante el sueño REM El cerebro y el organismo se energizan y es cuando se sueña En el estudio participaron 49 personas Las cuales recibieron la consigna de soñar con árboles Los resultados fueron exitosos en un 67% de los casos ¿Cuál es el propósito de este proyecto? Si bien el contenido de los sueños puede predecir la mejora de la memoria posterior al sueño Soñar en sí mismo sigue siendo una caja negra Explican los investigadores De ahí que hayan desarrollado un dispositivo como dormío Que les permite alterar los sueños con el objetivo de entender mejor Cómo se forman o qué factores pueden influir en ellos Para Última Hora Ecuador, Estefanny Camacho Y atención porque Google One te permitirá respaldar tu Android o tu iPhone de forma gratuita Han pasado dos años desde que Google One, la plataforma de almacenamiento en la nube de los Mountain View Vio la luz como alternativa a Google Drive Pese a ser de pagos sus bajos precios Lo convirtieron en una propuesta ideal para las personas que necesitan más espacio Para guardar sus archivos en Internet Ahora Google One ofrecerá una característica clave que seguramente llamará la atención de muchos El respaldo gratuito de dispositivos iOS y Android Muy pronto la aplicación de Google One para iOS Te permitirá realizar un respaldo de todos tus archivos sin abrir la cartera El objetivo de la empresa es que los usuarios de Apple Eviten tener sus archivos divididos entre Google Drive y Google Fotos Ahora todo estará en un mismo lugar En el caso de Android, no será necesario recurrir a la aplicación Pues la plataforma estará integrada en el sistema operativo Para hacer copias de seguridad de manera automática Ten en cuenta, eso sí, que Google One usará los 15 GB que se incluyen en tu cuenta de Google Este espacio también es utilizado por Gmail, Google Drive y Google Docs Con este movimiento parece que es cuestión de tiempo para que Google One termine reemplazando por completo a Google Drive La decisión no obstante no será sencilla en cuanto al tema de comunicación se refiere Pues hasta la fecha muchas personas siguen sin conocer Google One Para Última Hora Ecuador, Stephanie Camacho Y al parecer Microsoft estaría en negociaciones para comprar TikTok Microsoft está en negociaciones para comprar TikTok La aplicación de videos que está en la mira de varios gobiernos Según un reporte del New York Times Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump Dijo que estaba pensando tomar pasos para prohibir TikTok en el país Y un reporte de medios internacionales señala que el gobierno de Trump Planea ordenar a Bydance, dueña de TikTok Ceder la propiedad de la aplicación y venderla Según el Times, no se sabe cuán avanzadas están estas negociaciones La fuente anónima manifestó que cualquier acuerdo puede alterar la propiedad de TikTok ¿Podríamos prohibir TikTok? Dijo Trump este 31 de julio a los periodistas en la Casa Blanca Estamos considerando muchas alternativas con respecto a esta aplicación TikTok, la aplicación conocida por sus loquísimos videos cortos Está bajo la mira de varios gobiernos debido a sus lazos con China Recientemente India la prohibió Y Estados Unidos y Australia también están considerando bloquearlo Ya que los gobiernos están preocupados de que el régimen chino pueda influir en la aplicación Para Última Hora Ecuador, Stephanie Camacho Hasta aquí la información de su segmento 100% Tecnología Pero no se desconecte de su pantalla porque ya venimos con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!